Buenos días, estamos en Torreciudad, como podéis ver estamos en domingo No hay nadie, está todo solo para nosotros Hemos venido de convivencia y hemos estado súper a gusto aquí Disfrutando de este santuario, os invito a que vengáis Muchas gracias Hola, buenos días, estamos en Torreciudad Como podéis ver hoy ha sido un día precioso, hemos venido de convivencia Y tenemos prácticamente todo el santuario para nosotros Un fin de semana muy tranquilo, un día más descansado Lo que se oye es el altavoz porque va a empezar la misa, nos están esperando Y os recomiendo que vengáis aquí porque realmente es un sitio que lleva la reflexión y a la paz No se puede ver pero estamos rodeados por el embalse y genera un paisaje muy bonito Ayer cuando llegamos había niebla y parecía que estábamos como en el cielo Os recomiendo que vengáis